¡Ah! Buenas tardes, universo. Acuérdeme que lo apagué. Me veo bien, ¿verdad? Pero es que no me siento bien. Tengo las revoluciones bien, pero bien bajitas. Desde ayer, cuando me levanté para ir al trabajo, no me sentía yo ardor en la garganta. Y eso es horrible. Pero como yo misma me autorreceto y a mí me funciona. No todo no funciona. No es porque yo lo haga, tú lo vas a hacer también. Este va a ser el mismo resultado. No, no todo son los iguales. ¡Hello! El gorrito no me lo voy a poner porque me despeina y me siento bella. ¡Ay! Me levanté a ir al trabajo ayer. Hoy estoy libre. ¡Gloria a Dios! Y me sentí horrible. Luego que desayuné, pues me tomé las dos imufrofen con una vitamina B12. Y eso me duró a mí como tres días, a veces dos. Y así sintiéndome así estornudando a todo lo que da, como cositas. Ahí me está entrando una llamada. Me está interrumpiendo ahí. Son esas llamadas de Scarlet. Bueno, anyway, yo no agarro llamada que no estén registradas en mi celular. Yo soy así. Yo si agarro tu llamada es porque tú estás en mis contactos. Bueno, a ver si ya hay una emergencia. Ya me la no me gusta, yo no soy la no me gusta. Hoy voy a comer rico. Estoy con las pimientas porque quiero comer una ensaladita. Hace tiempo que yo no como ensalada porque yo no sé de comer ensaladas. No me gustan mucho las ensaladas. Y salmón. Salmón. Aguacate. Limón. Pues hoy cuando me levanté seguí sintiéndome igual con escalofrío. Desayuné y me acosté después que me tomé mi medicina. La que a mí me funciona. Me acuesto. Y empiezo a sentirme peor. Las revoluciones están por el piso. Entonces me dije a mí misma. Misma. No eres tú. Levántate Lázaro. Y me levanté y sin pensarlo me puse a limpiar el baño. Porque a mí me gusta cuando yo limpio el baño. Cierro después la puerta. Porque la puerta del baño no se puede tener abierta. Eso trae malas energías. Y peor aún si dejan la tapa del toile arriba. Por ahí se van las buenas energías. No hagan eso nunca. Y luego que cierro la puerta del baño. Después no entro al baño. El baño huele brutal. Deseo de uno quedarse ahí sentado. Quiero aprovechar el momento para enviarle un saludo muy especial a Aurelio García, el esposo de Sandra. Sandra, gracias. Lo tiene ahí viendo los videos míos. Gracias, Sandra. Y si ustedes quieren que yo le envíe saludos, pues vayan a comentarios. Me ponen el nombre. Y yo gustosamente le envío los saludos. Saludos especial para ti, Aurelio. Bueno, pues, vamos a apagar esto un ratito de lo que yo, pues, preparo la ensaladita. Luego, luego le enseño. Les cuento que el olor aquí está brutal. Otra vez lo apaguen. Bueno, yo le echo un poco de agua a los pimientos. Obvio, primero un poquito de aceite, ¿verdad? Para que no se me peguen. Y luego, luego, para que se ablanden bien, pues le echo un poquito de agua. Hay que se mueran. Y aquí estamos. ¡Mmm! ¡Eh, pero creo que la van de las manos de lado! Seguimos. Es la vecina con la nena. Vamos a parar y irnos para acá. ¡Ay, Dios mío! Aquí he pensado a una mujer grande. A ver, cómela, ¿eh? Ahora está mucho caliente. ¡Ay! Esto es rey esto. ¡Ay, qué chido! ¡Está muy flaco! ¡Hola! ¡Hola! Sal. Sal. Sal, pimienta. No tengo porque la verdad que yo no uso pimienta. Yo no uso pimienta. No tengo pimienta. Pero esto debería de ser con sal y pimienta a gusto. Pero no lo voy a hacer aquí igual. Sal. Paso uno, los dos. Y guardo uno en el congelador. Y la próxima semana, si Dios permite, entonces no lo como. ¿Por qué? El salmón se come solamente una vez por semana. Mira. Esta gente está loca. Ellos le quitan este cuerito. ¡Hola! Esto se come con este cuerito. Obvio, estaba mucho más barato. Los pedacitos. Como cinco y pico cada pedacito. Qué lindos se veían. Y el precio estaba bueno. Pero le digo a ella. ¿Eso que están ahí no tienen el cuerito como estos? Me dice, no, eso está limpio. Ya me quiso decir que esto está sucio. ¿No? Sal, no se come con esto. Ay, Dios mío. ¿Cuánto estoy hablando de la mano? Así que me la tengo como esto. ¿Y con esto pues? Ya sé con muchas cosas. Ok. Estoy emocionada con el salmón. No sé por dónde empezar. Ajá, pongo esta para atrás. Los pimiento que siguen allá atrás. Aquí. Aquí. Va bien. El salmón. Pero, pero, tiene que ser con una tapa de vidrio para que se vea obvio. Ajá. En quequilla, en quequilla. Tengo la nariz goteándome. Tengo la nariz goteándome. Mmm. Tengo que quilla. Mmm. Yo creo que ya los pimiento necesitan. Tengo la nariz goteándome. Ajá. Ajá. ¡Ay! Ni estamos vivos. Ok. Ya los pimientos están muertos. Ahora voy con el salmón. Pero huele muy fuerte. Yo no tengo ropa sucia. ¿Cómo yo voy a sacar los olores? Es que tendré que abrir la puerta. Las ventanas, obvio, ya las tengo abiertas. Entonces, abro la puerta. Luego, luego termine. Porque a mí me gusta lavar ropa. Cuando yo cocinco cosas así fuertes. Para que solo los recitos de los detergentes Kain se queden aquí adentro. Ay. ¡Nunca me avisan que eso está abierto! Y siempre se le queda abierta. Dice Marín de dos pingüeras con la macarrotita. ¿Cuántas patas tiene el gato? Una, dos, tres, cuatro. Salíte, agáralo esta. Ok. Mmm. Mmm. Ay, Marín, qué lindo este. Mira, perdón. Te agarré a ti. Ok. Entonces decía. Así que se prueben las memorias. Para yo sacar los flores de aquí adentro. Pues voy a tener que abrir la puerta. Y quedarme ahí así para como una estatua. Porque me da miedo que se se metan las arruguitas. Ok. Un buen rato. Después que salen los olores. Después que ya salen. Como que los estén muy pocos. Con el nivel de la sal. No estoy conmigo así. Y luego empiezo a poner aquí aceite, las velitas, el incienso. A quemar de todo. Este algo. Es algo que. Se cocina pero muy poco. Se cocina rápido. No es como un pollo ahí saliendo pollo. Mmm. Qué lindo. Me gusta. Me encanta el sal. Muy de pobles. Porque fresco. Y sabe brutal. Nos vale. Nos vale. Por sacar. Claro. Es que lo hice aquí. Es que se va a ganar mucho haciendo poco. Ok. Ay, se va por ahí. No sé que voy a comer rico. No quiero siempre comer rico. No. I can't believe it. Yes, too. Te estará mudando. Vuelve. Vuelve a abrir la nevera. Mi mamá me dice que no va a abrir el cierre. Abre el cierre la nevera. Esto. Yo tengo que darle a dudas porque. Esto ya una vez que uno lo usa. Hay que seguir usando constantemente porque. Se daña rápido. Se daña muy rápido. Bueno. Yo estoy bien malabañosa con estas cosas. ¿Por qué? No me gustan estos repollitos. Así que están así como muy duros. Que suenan muy duro. En mi boca no me gusta nada que suene. A menos con esta que yo estoy comiendo así como doritos. Chicharrones. Eso sí me gusta que suene. Pero. Estas cosas es como si yo estuviera comiendo así como sanadorias crudas. No me gustan estas cosas que suenan en mi boca. Eso cuando yo como si están salas. Eso me llaman el corazón. Creo que me llaman el corazón. Yo le saco todo esto. Y con un celaje. Yo le voy a cocinar esto mucho. Wow. Un poquito de laízo. Y después del otro laízo. Ok. No tanta. Porque tú no comes chalda ni charada. Eso está bien. Pero eso se hace bien. Algo así fresco. Pero no come chalda. Vamos a ver si me quedo con esto. Sí quedó bien. Sí, la relajé un poco al mirarle. No le hace que tú paga así un poco de luz. Y ahora por el otro ladito. Wow. Wow, wow. Como un minuto nada. Un poco. Esto es pasto. Me voy a comer tanto pasto. Aguacate. A esta vez se usa para hacer este aguacate. Está lindo. Ay, Dios mío, cuando mi palito de aguacate empieza a echar aguacate. Yo me paso mirándolo. Casi todas las mañanas, cada vez que se lo. La parte que es ya nueva. Que yo le corté no hace mucho. Yo me paso mirando su nuevo retoiro. Yo hasta veo mis pieles porque ya yo le veo flores. Yo ya que tiene como casi tres años. Este aguacatito yo me lo puedo comer con una santa. Parece que lo tengo en el frente. Estos son como maracas. Maracas. No. Maracas. No, no, no. Son como guiros. Son largos. Cremosos. Por eso yo dije, yo tengo que sembrar esta semilla porque este aguacate está aburrugado. Mantequilloso, bien amarradito y largo. Ok, más un minuto. Y ahora. Ay, Dios mío, mi debilidad. Los tomates. Yo cuando era niña, cuando pensaba como niña, cuando hablaba como niña, cuando bailaba como niña. Bueno, hacía muchas cosas como niña. Yo creo que muchos éramos así. Yo pensaba que comer tomates me iban a salir a hacer las matitas por los sólidos. Ay, lindos tiempos. ¿Dónde estás? Ok. Y el tomate. Wow. Ahí ven. Así que quiero que me veas así cortando el tomate. Aquí estoy haciendo cortar el tomate. Parece que es un cuchillo como perro para cortar el tomate. Wow. Esto sí, yo le echaría pimienta, pero no tengo. Qué pena. Porque como hace tiempo que no compro tomates. Esto yo me lo como así, así. Un poquito de sal. Ay, María. Ya no me avisan que yo lo tenía ahí, que no estaba en la cabeza. Tenía bajón de. Me sabe como a carrucho. También lo que es carrucho. Tenía un bajón de tomate. Ay, Dios mío. No me lo haría, porque yo me lleno con tan poco. que no puedo picotear así, antes de empezar a comer porque después de cuando me siento a comer ya estoy llena este otro me lo comí yo no puedo dejar de hacer yo lo puedo pasar este momento es que hace tiempo no lo hago como me enseña a mi mamá pero ajo de acá Dios mío, me echan un poquito acá también esto es vida ya tengo que ir pensando en en comprar cabezas de ajo wow ¿dónde es eso? ¿dónde es eso? ¿dónde es eso? mmm I love it ok, ya estoy ya me he salido un barinita me voy para acá está como un salado ¡Suscríbete al canal! 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 se buscan de crudón crudón esto es vida como que les he pocos crudón tomate y lechuga este perle ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! Buen provecho si están comiendo Último cosita con el permiso Tengo que retirarme porque me voy a buscar una servilleta No hagan nada que yo no haría Y si lo hacen ¡Ah! ¡Mmm! Me siento sin servilleta ¡Mmm! ¡Mmm! No hagan nada que yo no haría Y si lo hacen ¡Hagan lo mejor! Linda tarde para todos Gracias por estar ahí Y ver mis videos ¡Hasta la vista, baby! Gracias por ver ¡Gracias! 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 Gracias.